Mami, yo le voy sin freno Dime dónde tú estás, que tú sabes que le llevo Ven, empecemos de cero Yo quiero verte a ti, quiero verte de nuevo Baby, llámame Que yo te doy castigo, te hablo en los oídos Nena, ven, sedúceme Dime si no escapamos y nos fugamos en la porcha de calle Yo te doy, yo te hablo en los oídos Yo soy tu bandido, nena, sedúceme Dime si no escapamos y nos fugamos En la cama comiéndonos los rostros Probando ese veneno pa' morir Y diablita y si se enteran de nosotros Tú tranquila si no salen de ti Hay una diablita y no para de pecar Me gusta en su cuerpo cuando en la cama se atar Me pide de rodillas que yo la vaya a chingar Me dice que está lento cuando me pongo a cantar Yo estuve loca cuando te conocí, baby De la primera vez que te lo metí, metí Baby, solo llámame Que yo te doy castigo, te hablo en los oídos Nena, ven, sedúceme Dime si no escapamos y nos fugamos en la porcha de calle Yo te hablo en los oídos, yo soy tu bandido Nena, ven, sedúceme Dime si no escapamos y nos fugamos Quiero verte yo, silencería Quiero hacerte el amor todos los días Voy a ser tu amigo en tu noche fría Quiero decirte que tú estás perdecida Yo soy tu diablote, vamos a hacer el explote Tú quieres hacerte mía, en tu cara yo lo note Con esa figurita, cuerpito de gimnasia Que tú me dejas loco, me dejas mi gonancia Quiero loco cuando te conocí, baby De la primera vez que te lo metí, metí Baby, llámame Que yo te doy castigo, te hablo en los oídos Nena, ven, sedúceme Dime si no escapamos y nos fugamos en la porcha de calle Yo te hablo en los oídos, yo soy tu bandido Nena, ven, sedúceme Dime si no escapamos y nos fugamos Mujer, porque tú eres la razón de que yo estoy aquí No te veo, dime por qué aún no estás aquí Dime mami si no tengo razón, qué pasó Este es el Julio César, con el Jean Cortez o normal Dime los cream cheese, del Parisito, los vamos a explotar